Gracias. 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 La luna Fatima Viviana Álvarez Babani. Gracias. 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 Nuestro gerente, el señor Kevin Robinson, va a hacer la entrega. Sebastián. Ya. Acá. 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 Segundo puesto. Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, con la alumna Caterin Loaiza Dávila. Acá. 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 Hacía. Gracias. ¡M similares! primer puesto lo ocupó la institución educativa María Auxiliadora con alumna Gretel Stenizer muy bien felicidades para todos los alumnos de esta manera culminamos en esta primera secuencia del concurso pasamos ahora al concurso de creación cuéntame un cuento denominado mis mejores recuerdos aplausos segundo puesto institución educativa Santa Teresa de la Cruz con alumna Camila Salinas Torres aplausos y el primer puesto le correspondió le correspondió a la institución educativa César Vallejo Mendoza con alumna Arianna Milena Valdivia al deficiada Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Diana El segundo puesto lo ocupó la institución educativa 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 El segundo puesto lo ocupó la institución educativa